Algo Educación Creativa presenta La Biblia es un libro maravilloso, lleno de enseñanzas que nos muestran el plan de Dios para la salvación de todo aquel que en ella cree. Muchas expresiones bíblicas están en sentido figurado, lo que quiere decir que usa una figura para expresar una idea de manera comparativa. De esta manera podemos entender cómo la palabra de Dios actúa en nuestros corazones. La Biblia es mucho más que un libro, es como una lámpara. En Salmo 119, verso 105 nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Si andamos en el oscuro, ¿qué pasa? No podemos ver nada. Y si intentamos caminar en la oscuridad, podemos caernos e incluso lastimarnos. Así es nuestra vida sin la palabra de Dios. Sin su palabra, estamos en la oscuridad del pecado y no podremos ver a Dios. Pero si leemos la Biblia y la practicamos, ella nos guiará y llegaremos sanos y salvos a nuestra meta, que es estar para siempre con Cristo. La Biblia es como agua. Cuando miras en un espejo. Cuando miras en un espejo, ¿qué ves? Tu imagen, ¿verdad? Te ves como eres, incluso tus imperfecciones. Así, la Biblia nos muestra que fuimos hechos a la imagen de Dios. Puros, santos, justos, amorosos. Pero también nos muestra que el pecado distorsionó esa imagen, haciéndonos ser injustos y malos. Si leemos la Biblia y la practicamos y perseveramos en ella, nos tornaremos cada vez más parecidos con Dios. Y siempre tendremos un recordatorio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero si no la practicamos y la olvidamos, es como quien se olvida de Dios y de su imagen en nosotros por medio de Cristo. Pues la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25. Siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La Biblia es como leche. ¿Te gusta la leche? En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé necesita de leche para crecer, ¿verdad? Y cuando lo desea, llora y llora persistentemente hasta que la recibe y así nosotros también. Debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, pues necesitamos de su palabra para crecer sanos espiritualmente. La Biblia es como pan. En Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice, Él respondió y dijo, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra vida espiritual como el pan alimenta nuestro físico. El pan es un alimento sólido, que nos sostiene para que no caigamos desnutridos. Alimentémonos de este pan diariamente, para no caer en tentaciones. La Biblia es dulce como la miel. En Salmo capítulo 119, 103 nos dice, Cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Mmm, la miel es sabrosa, ¿verdad? La palabra de Dios es mucho más. Si la lees, tendrás una vida mucho más dulce y agradable. La Biblia es como semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice, Esa es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Imagínate que nuestro corazón es como la tierra. Si oímos la palabra de Dios, entonces ella cae en nuestro corazón como una semilla. Y si la guardamos, ella brota en nuestra vida y crece y da muchos frutos. El crecimiento de la semilla se refiere a nuestra vida espiritual, que crece. Y los frutos son las buenas obras y el buen testimonio por medio del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia es como fuego. En Jeremías capítulo 23, versículo 29 nos dice, No es mi palabra como fuego, dice Jehová. La palabra de Dios quema en nuestros corazones el pecado, como el fuego quema la paja. Si leemos la palabra de Dios, ella actuará como el fuego que consume todo lo que no agrada a Dios en nuestras palabras, actitudes, pensamientos y sentimientos. Pues además, el versículo de Jeremías nos sigue diciendo, Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabías que existen personas con el corazón tan duro que parece más a una piedra? Ellos porfían por no hacer el bien y no desean a Dios. Pues su palabra tiene el poder para quebrantar ese duro corazón y hacerlo amar a Dios y a las personas a su alrededor. La Biblia es como una espada. En Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coñunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos soldados de Cristo, y todo soldado usa una espada para defenderse. Así es la palabra de Dios. Ella es nuestra espada, y ella nos defiende de nuestro enemigo. Y también penetra en lo más profundo de los corazones, y percibe las intenciones y los pensamientos. La Biblia es como lluvia. En Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 13 nos dice, Así como la lluvia, la nieve, cae de los cielos y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra, y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios es como lluvia que refresca, y permite la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas, así como el abastecimiento de los ríos. La lluvia cumple sus propósitos, así como la palabra de Dios cumple los propósitos de Dios en nuestros corazones. Dios desea cumplir en ti los pensamientos de bien que Él tiene para tu vida. Por eso, lea la Biblia todos los días, y descubrirás los misterios de Dios y la vida abundante para todos los que la leen, creen en ella y la practican. Esta fue la producción de Alta, educación creativa.